¡Hey! ¿Qué tranza? ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos otra vez aquí en el franchise con Tacho de Cornerback y pues nada señores vamos con lo que les había dicho vamos a tener que simular varias temporadas ya ustedes saben cómo es esto no sé lo que aún no defino es si voy a ir simulando de una en una o si simulo una 5 no sé, ahorita vamos a probar voy a ir viendo y de todos modos a ustedes los veo ya en la siguiente temporada o en la siguiente vez que le adelante y les cuento todo lo que ha pasado vámonos a la siguiente temporada por ahorita ok a ver, le adelanté hasta nuestra tercera temporada ¿por qué la tercera? van a preguntar ¿por qué Tacho? ¿por qué la tercera? señores, la tercera porque nada más ha ganado dos puntos de habilidad eso está increíble porque nuestro contrato es por 3 años entonces quiero saber si nos vamos de agente libre que no creo por el overall que tenemos si nos vuelve a contratar al equipo o ¿qué va a pasar? ¿no? quiero saber a ver, vamos a ver los Geekle Awards MVP fue Mahomes bueno, ¿sabes qué? vamos a evitar todo esto yo nomás voy a buscar bien, pues Defensive Player of the Year no estuvimos no estuvimos mejor cornerback vamos a ver si estamos mejor D-back ni cerca señor ni cerca a ver, voy a simular una semana más y no hay nada mira, nuestro equipo ya metió 20 puntos por partido fueron el 30 yardas por pase fueron el 18 yardas por tierra fueron el 31 la defensa fue el cuarto permitiendo puntos y el segundo muy bien, buenos números nuestra defensa sigue ahí vamos a ver el Deep Chart quiero ver cómo queda cómo quedamos mejor dicho dónde estamos 79 no mames estamos abajo de estos dos güeyes qué pedo bueno tal vez si nos corten vamos a ver qué pasa bien pues seguimos en aquí no hay contrato no sé si vamos a refirmar o no ya no sé cabe resaltarles que el Madden tiene un problema grave con esto o sea no es como que puedas decidir muchas cosas y eso está muy mal pero bueno a ver ya no sé si si nos refirmaron o ya no nos refirmaron quiero saber pero somos el tercero güey o sea stats y contracts este contract nos quedan 3 años si firmamos por 3 años creo 24 si por 3 años firmamos wow y por un salario de 7 millones y 3 años no puede ser no puede ser bueno pues otras 3 temporadas con los jets voy a adelantarle ya ahora sí varios años unos 5 años a ver qué pasa 3 días después 2 mil años más tarde una eternidad más tarde el antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo señores no mames nuestra carrera se fue a la mierda güey están viendo eso somos agentes libres quién sabe desde hace cuánto güey no mames vamos a investigar no puede ser somos agentes libres ya no existimos en la NFL eh bueno o sea ya no tenemos equipo nuestra media es de 69 cabrón 2030 no puede ser estoy sorprendido muy sorprendido qué mala media tenemos qué pasó güey no 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 los jets destruyeron nuestra carrera eso es lo que pasó señores por aquí debemos de estar déjame ver déjame ver no mames es que ni siquiera puedo ver a mi jugador ay dios mío qué horror qué horror aquí está bird card player no lo encontraba güey qué pendejo soy pero bueno a ver uy 7 puntos es que es que no se actualizan solitos los puntos eso está mal porque pues mira ahorita va a subir como a 80 casi de media otra vez bueno no no es cierto como a 75 pero qué pedo o sea yo creo que terminamos nuestro contrato y nos 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 soltaron y ya nadie nos quiso fichar o tal vez sí y la máquina no ficha solita no sé qué pasó son cosas que el maden aún no resuelve bien pero bueno vamos a ver jugamos toda nuestra vida con ellos nosotros simulamos desde aquí desde 2024 terminamos hasta 2027 y nuestra temporada con más intercepciones fue la primera que fue la que jugamos aquí luego la del 2029 todavía estuvimos dos años más mira jugamos hasta el 2029 todavía o sea teníamos contratos hasta aquí nos contrataron otras dos más y ya nos soltaron y aquí estamos en 2030 sin equipo wow es increíble nos soltaron así ya y nunca hicimos nada grande de nuestra carrera qué cosa tan horrible a ver por haberle subido la media creen que nos ficha alguien de últimas vamos a ver le voy a adelantar no mames no nadie nos ficha nadie nos quiere contratar nadie nos quiere firmar no pues ya se acaba esto nadie nos quiso firmar señores es hora de retirarnos una carrera fallida no puede ser pues ahí estamos así nos retiramos señores ok vamos a darle y ya se acaba esto es todo esto es todo mira aquí está retirado señores ya estamos retirados y ya no puedes volver a entrar a tu liga porque ya te retiraste pues así queda así termina el franchise con tacho de cornerback una lástima no si jugó pues que te gusta 8 años en la nfl casi 9 pero pues nada más ahí se quedó nunca hizo más si me dolió me dolió un poco los jets creo que tiraron a la basura nuestra nuestra carrera pero a ver bueno vamos a ver qué tal nos va en Madden 23 ya sé que van a decir cómo chinga este güey con Madden 23 pero güey dime que no te emociona Madden 23 next gen el miércoles a las 10 y media de la noche güey cómo no yo estaría súper emocionado vamos por favor pero bueno entonces ya les dije nos vemos el miércoles o sea ya mañana prácticamente y pues nada si les gustó este final de esta otra serie de franchise con tacho pues denle like suscríbanse y compartan bueno yo no creo que les haya gustado a mí no me gustó pero de todos modos nos divertimos y se vienen muchas cosas buenas para Madden 23 así que pues nada suscríbanse y nos vemos en el siguiente video adiós Adiós